Rusia confirma que Estados Unidos creó en laboratorio el virus COVID-19. Exige que pague una compensación a todos los países del mundo. Así es, hoy el gobierno ruso ha salido a confirmar que el virus que causa la pandemia actual, la del COVID-19, alias coronavirus, fue creado en un laboratorio biológico de los Estados Unidos. Por lo que acusa al gobierno norteamericano de ser el responsable directo de la propagación mundial de la enfermedad, por lo que exige que el gobierno de Estados Unidos indemnice a todos los países del mundo por la crisis económica desatada por la pandemia. Así como por los miles, sino que millones, de fallecidos que ha dejado a su paso. Esta no es la primera vez que un gobierno acusa a las autoridades de Estados Unidos de ser los responsables de la creación y propagación del virus COVID-19, pues ya anteriormente el gobierno chino acusó a los militares estadounidenses de llevar el virus a la región de Wuhan, ciudad donde se celebraron las olimpiadas militares en el año del 2019. Siendo así que los soldados de Estados Unidos llevaron la enfermedad y se la contagiaron a los residentes locales, así como a otros soldados de otros países que participaron en la competencia internacional. De ahí el por qué ahora el gobierno ruso declara que fueron precisamente los estadounidenses los que esparcieron por el mundo la enfermedad del COVID-19, pues de antemano sabían que entre los militares que participaron en los citados Juegos Mundiales Militares algunos de ellos habían estado, y otros aún lo estaban, enfermos de una extraña enfermedad, reporte que ocultaron al mundo. Estando así las cosas, ahora ya no es sólo China la que acusa a Estados Unidos de ser el responsable del COVID-19, sino que ahora también lo afirma Rusia. Por lo que, de confirmarse esta situación, Estados Unidos estaría obligado a compensar a los demás países del mundo, tal como lo exige Moscú. Rusia, Estados Unidos debe compensar pérdidas globales por COVID-19. Rusia dice que Estados Unidos debe pagar una compensación a todos los países afectados por COVID-19 porque Washington es responsable de la propagación de coronavirus. El economista estadounidense Jeffrey Sachs, jefe de la Comisión sobre el Estudio del SARS-CoV-2, acusó el martes a Washington de propagar la pandemia derivada del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. En reacción, el presidente de la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento, de Rusia, Vyacheslav Folodin, ha dicho que Estados Unidos es responsable de la muerte de millones de personas, una crisis económica mundial y la caída en picado de los niveles de vida. Estados Unidos debe rendir cuentas y compensar las pérdidas de todos los países que sufrieron la pandemia, ha afirmado este miércoles en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Aludiendo al silencio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a las afirmaciones de Sachs, el titular ruso ha asegurado que el mandatario estadounidense tiene miedo de que el mundo sepa la verdad sobre el verdadero culpable de la pandemia. COVID-19. Un error garrafal de la biotecnología. En un informe publicado el martes en la revista británica The Lancet, Sachs afirmó estar bastante convencido de que el virus salió de un laboratorio de biotecnología estadounidense. De acuerdo con el economista, COVID-19 es un error garrafal de la biotecnología, no de un desbordamiento natural, para luego añadir que existen razones reales por las cuales no se quiere investigar el origen del virus. China OMS. Investiguen en Estados Unidos para dar con origen de coronavirus. China refuta la idea de que el coronavirus podría haberse filtrado de un laboratorio chino y sugiere a la OMS que investigue en los laboratorios de Estados Unidos. China cree que la Organización Mundial de la Salud, OMS, debería ir a los laboratorios de Estados Unidos para investigar el origen del coronavirus antes de un próximo informe de inteligencia estadounidense sobre los orígenes del mortal virus, informó el jueves la agencia de Associated Press, AP. En mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó una revisión de 90 días de dos posibles escenarios sobre el origen del virus. La primera teoría cree que hubo una fuga de laboratorio en Wuhan, China, donde se identificó por primera vez el virus, a fines de 2019, mientras que la otra dice que el patógeno saltó de los animales a los humanos. Aunque un informe conjunto elaborado por la OMS China, publicado a principios de este año, 2021, decía que una fuga de laboratorio era extremadamente improbable y que la teoría de animal a humano era más probable, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo a finales de marzo que todas las hipótesis están sobre la mesa y merecen estudios completos y adicionales. Si el Dr. Tedros cree que no debemos descartar la hipótesis de una fuga de laboratorio, bueno, él sabe a dónde ir, dijo Fu Com, director general del Departamento de Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, según AP. Pues necesita ir a los laboratorios de Estados Unidos, acotó. Fu sugirió que la OMS debería visitar el laboratorio militar en Fort Detrick, en el estado estadounidense de Maryland. China ha respondido a la teoría de la fuga de laboratorio, sugiriendo que el virus podría haber surgido del mencionado laboratorio. La teoría de Fort Detrick comenzó a aparecer en los informes de los medios estatales chinos en marzo pasado, pero ganó una atracción significativa en China a principios de este año, cuando la OMS visitó Wuhan para examinar los orígenes del virus. Al concluir la investigación en febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió a Estados Unidos que siguiera su ejemplo de actuar de manera positiva, basada en la ciencia y cooperativa e invitar a expertos de la OMS para un estudio de rastreo del origen. Pese a que a finales de diciembre de 2019 comenzó el nuevo coronavirus en la ciudad china de Wuhan, el origen del brote del virus aún permanece un enigma. No obstante, varios especialistas y observadores plantean la posibilidad de que Estados Unidos haya creado el temido COVID-19 con la colaboración de Israel para crear un arma de guerra biológica para dominar al mundo. Gracias. 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 Gracias.